La lectura de esta semana se llama El viento del norte y el sol. La encuentras en el siguiente vídeo. El viento del norte y el sol. Adaptación de una fábula de Sopo. Una vez, el viento del norte y el sol estaban discutiendo sobre quién de los dos era el más fuerte. Soy más fuerte que tú, le dijo el viento del norte. Puedo derribar árboles y crear grandes olas en el mar. Soy más fuerte que tú, dijo el sol. Puedo hacer que se abran las flores y hacer que los campos de trigo pasen de verdes a dorados. Y así siguieron discutiendo día tras día. El viento del este y la luna se enfadaron mucho con ellos y le sugirieron que tuvieran una competencia para ver quién de los dos era el más fuerte. Un hombre iba por el camino usando un enorme abrigo. El primero de los dos que pueda quitarle el abrigo al hombre será el más fuerte, dijo la luna. Y el viento del este dijo. Y de ahí en adelante no queremos que haya más peleas. El viento del norte y el sol estuvieron de acuerdo. El viento del norte comenzó. Sopló y sopló el aire más frío que pudo lograr. El gran abrigo ondeó entre las piernas del hombre mientras éste luchaba contra el viento. Pero el hombre solo tiró más de largo abrigo y lo ajustó a su cuello para no sentir el terrible frío. Luego le tocó el turno al sol. Subió a lo más alto y comenzó a brillar sobre el hombre con el gran abrigo. Brilló más y más caliente hasta que el hombre se desabotonó el abrigo. El sol siguió quemando hasta que finalmente el hombre con el sudor corriéndole por el rostro se quitó el abrigo. El sol había ganado. El viento del norte se marchó muy enojado pero no se atrevió a continuar la discusión con el sol. Así que ahora cuando sopla el feroz viento del norte tienes que recordar que todavía está muy enfadado.